algunos mensajes, no te quiero presionar soy tachero y quiero ser extra en Caín y Abel en algún capítulo seguro hay un taxi, aparte acá ahora empieza el extra calificado porque dice, mirá, che, yo doy muy bien como pato quiero ser extra, me hago el mudo y si querés el sordo también mi sueño es ser extra de cine y de televisión me encantaría que un día me inviten a Caín y Abel, por favor, ese es mi sueño quiero actuar como extra, dice Néstor Jiménez, soy camionero y actor dame la oportunidad de estar, no seas malo Diego, si lees mi mensaje quiero ir al día del telo y quiero ir con, no, con Claudio no se puede dice Gladys, no, con Claudio no se puede, soy Ceci lo vengo escuchando en el colectivo, quiero el día del telo, por favor soy Fede, me encantaría hacer extra por favor, hago lo que ustedes quieran, si quieren me quedo calladito, estos son SMS, también la escena del telo tenés a todos dice Horacio, día de extra, día de extra tienen que hacer un día de extra, por favor Andrea dice extra Brujita propone a la tía Norín que es oyente del programa para hacer la extra Claudio, nosotros tenemos la extra ideal propone gente del Facebook una gran cantidad de gente quiero ser extra en Caín y Abel me imagino apretándome lo furril Juli dice, feliz cumple Claudio decirle que quiero ser extra se puede apretar a... bueno depende para donde vaya la historia Erika dice, soy extra, extra, quiero ser extra Dan Gonsen propone a voz de Pito nuestro oyente ¿por qué no? en Caín y Abel Juan pregunta, Claudio ¿y los brownies para el ataque? llegaron los brownies para el ataque aquí están ¡qué grande! chicos por favor convénzalo a Claudio que quiero ser extra Andrea dice, me gusta Claudio y termina ahí el mensaje porque tiene buena onda se me apagó la computer pero ya no se puede vos debes tener mensajes ¿no? bueno vamos cargando mensajes después vamos escuchando algunas chicas más para charlar con Claudio Claudio, podemos pensar lo del extra no es mala idea mira, yo llamé a Mariano Berterrey pensó que estaba fumando alguna sustancia sustancia dice acá Martincito Rubio el amigo Mariano Berterrey el tipo está trabajando en Caín y Abel nosotros todos boludeamos me dice ¿qué están fumando? digo no, dale Mariano es el helado del sur Mariano, por favor me parece que nos pegó el helado nos pegó el helado del sur y bueno lo está pensando hay una reunión en este momento en la productora hay una reunión a ver qué deciden cuando demos el resultado del telo te daremos el resultado perfecto por favor podemos hacer el día del extra Claudio, por favor queremos una gran cantidad hay gente que quiere hacer creo que hay una fantasía también de la gente aunque porque el extra está bueno porque vos podés tener tu laburo che, Mariano me voy un día a la grabación de Caín y Abel obviamente como decía Chloe me trató de explicar bien yo me arrebaté al aire hay que cumplir una serie de cosas planillas y todo y no es fácil no es che, soy extra yo me anoto te anotás en el sindicato de extra y es muy simple Beba, ¿a usted qué escena le gustaría hacer? me encantaría si lo veo a Brandón y me muero ah, bueno y da, da puede hasta hacer un bolo con ese Beba, ¿cómo la ve usted? le llevo el budín a Brandón che, acá proponen la voz de Pito para extra decirle a Claudio que me animo a ser actor soy camionero doy para extra chicos que Claudio elija quien quiera para el día de telos pero a mí para ser extra en Caín y Abel después podemos después vamos a tener un quilombo si es extra mujer extra varón yo voy a tener un quilombo con esto podríamos voy a hablar a ver ahora la reunión directorio que se ha armado se ha parado toda la productora para ver si pueden ser mujer y varón uno y uno ese es Claudio Claudio mirá este tengan en cuenta este simbolito yo desde árbol ya lo hice en primer grado y me fue genial un extra probado extra de verdad con antigüedad yo ya veo que esto termina como una bolsa de lauro porque van a terminar llevando uno que de árbol lo tenés y acá tenemos la agencia abierta Claudio va a ser unos mangos así que bueno además no sé no sé si se cobra o no se cobra la verdad no queremos que el que salga acá tenga que cobrar con que ya esté ya es mucho seguramente hay que hacer legal si da el perfil de extra tiene que cobrar tiene que pasar y cobrar el chilopo que se armó en el Facebook de gente que quiere ser extra de Caín y Abel escuchamos mensaje dale muchas gracias chau chau besos grandes son las 3 de la tarde en punto en la República Argentina nos vemos en el próximo